El combustible bajó por segunda semana consecutiva durante el mes de agosto. Según informaron los distribuidores, el precio del litro de la gasolina regular bajó 0.62 córdobas, es decir, 2.35 córdobas por galón. Y la gasolina super disminuyó 0.65 córdobas, es decir, 2.46 córdobas por galón. En el caso del diésel, la rebaja es de 0.24 córdobas, es decir, 0.91 por galón. El presidente de Único Taxi, Reinaldo Bermúdez, asegura que para los transportistas esta baja es insignificante debido al incremento de las alzas consecutivas en los meses anteriores. El combustible esta semana está oscilando en una baja entre 2.40 y 2.50 córdobas el galón de gasolina, tanto la regular como la super. Lógicamente que para nosotros esto es insignificante en el sentido de que las alzas que hemos tenido a lo largo del año que pasó y este que vamos, nosotros consideramos que estamos pagando aproximadamente 5.000, hemos pagado más de 5.000 córdobas en cuanto al costo de operación que nosotros tenemos por galón de combustible diario en el servicio que hacemos de transporte. Es algo que te llama la atención pero no te llena las expectativas como transportista y a la vez el usuario te dice cuando vos abordas la unidad que ya bajó el combustible, que si le bajas la carrera y eso es algo en el cual tiene lógica que la gente lo mire desde esa perspectiva por la gran publicidad que se le da, pero de manera efectiva no tiene mayor alcance porque no estás cubriendo prácticamente tus gastos que vos estás obteniendo para operar. Nosotros para operar estamos prácticamente no sacando ni siquiera la inversión que hacemos. Está difícil para el gremio en esta situación actual en el país porque apenas le está quedando 100 córdobas diario al conductor que opera la unidad y le lleva al dueño un promedio de 400 córdobas en concepto de alquiler. Prácticamente quien se anda en la calle asoleando, que es quien le debiera de quedar dinero, no le está quedando nada, pero ¿qué se va a hacer? Luisa Centeno, Noticias 12.